Clarifiquemos ahora la situación, después de estar herido, fue llevado aún? Al hospital Fernández, como lo decía Matías. Exactamente. ¿Todavía no ha llegado a la comisaría? Todavía no ha vuelto a la comisaría. Politaumatismos es lo que ha, por lo menos, diagnosticado el personal del SAME que lo atendió allí. Tenía varios golpes en el rostro fundamentalmente y algunas escoriaciones en rodilla y en codo también. Desde allí, allí lo ven, ven, está tirado sobre la calle, es posado. Eso ya, eso había pasado, si se quiere, la peor parte. Exacto. Así que fue el momento de descontrol donde los... Tres y media de la tarde. Lo detienen, los vecinos, hasta que llegue la policía. La peor parte, decimos, para él. Para él, sí. Lo detuvieron, como contaba uno de los testigos, y una mujer policía que estaba a 20 metros, es la que llega inmediatamente.